Papas fritas, queso azul, zanahoria, queso sardo cortado en triangulitos, maní salado, queso brie, por supuesto en una picada una cerveza helada y esto que se ve acá que parece raro, exótico, para eso hicimos el canal, para hacer cosas raras. Esto es cuerito de cerdo condimentado para la picada. Conseguimos obviamente un cuerito de cerdo, la piel del cerdo, de este lado es rugosa, la parte interna tiene bastante grasa, yo por lo general se la quito, se le puede dejar un poco de grasa, eso va a ir a gusto de cada uno. Bueno, prueben a hacerlo porque es algo muy económico, muy rendidor y queda rico, la verdad que es algo muy sabroso, no mucha gente lo conoce y pueden llegar a sorprender. Bueno, lo que tenemos que hacer es quitar de acá la mayor cantidad de grasa que podamos, una pequeña capita le podemos dejar, pero en lo posible que sea mínima. Bueno, lo fui limpiando, ya casi lo tengo listo, le retiré toda la cantidad de grasa que me fue posible, las muestro acá en un potecito, esto se descarta, no se utiliza, y nuestro cuerito que ya está listo para ser hervido. Siempre se aconseja hervirlo así, la pieza entera, yo no tengo espacio en la olla, lo voy a fraccionar, como ven es muy duro en crudo, este cuchillo no me va a servir, voy a buscar una cuchilla más grande, porque obviamente, es una piel que se resiste, es bastante, bastante dura, y les puedo asegurar que va a quedar super tierno. Para poder hacerlo más fácil, lo voy a fraccionar en tres pedazos, como pueden ver, es muy duro cuando uno lo quiere cortar. Así que nada, en esta olla, que no es muy grande tampoco, tengo agua a punto de hervir, voy a agregar un poco de laurel triturado, nada más que para saborizar. Y en esta olla, voy a poner los tres pedazos de la piel de cerdo, que necesito que quede blanda, esto se tiene que tiernizar, y obviamente, se tiene que desgrasar. Ahora, ¿cuánto es el tiempo de cocción? Puede variar, 30 minutos, 40 minutos, a veces un poco más. ¿Cómo saber cuándo está listo? Bueno, ahí vieron, cuando con el tenedor yo la pincho y el tenedor atraviesa la piel, quiere decir que está perfecto. Es el cuerito listo para poderlo preparar. En este momento, lo que hacemos es apagar el fuego, lo llevamos a un colador, le retiramos toda el agua, le vamos a retirar también el laurel que utilizamos para saborizar, y lo vamos a enfriar. Vamos con el chorro de agua fría, lo vamos a lavar bien, lo vamos a enfriar para poder manipularlo, y ahora lo vamos a cortar en pedacitos chicos para poder impregnarlo con nuestro condimento. Bueno, miren acá, si con el dedo hago un poco de presión, el exceso de grasa que le habíamos dejado, la podemos retirar completamente, sin mucho esfuerzo, se puede ver que tranquilamente, con un poquito de presión con los dedos, la grasita que quedó pegada a la piel, la podemos sacar después de haberlo cocinado sin ningún inconveniente. Bueno, vamos a cortarlo en trocitos, miren que fácil se corta ahora, nada que ver como estaba la piel en crudo, te lo muestro a un lado y se lo muestro del otro, háganlo en pedazos chiquitos. Yo estoy cortando estas tiras, después las voy a reducir obviamente en tres o cuatro partes cada una, porque tiene que quedar un bocadito, digamos, no es una cosa que te tiene que llenar toda la boca. Acá les muestro, este creo que es el tamaño ideal para tener nuestra preparación. Bueno, nos queda ahora condimentarlo, para ello uso primero un bowl que es mucho más grande, de donde lo voy a terminar sirviendo, y acá le voy a agregar sal, porque evidentemente no le habíamos puesto nada en el agua, ese era uno de los trucos, hervirlos sin sal, al menos eso es lo que hacían mis abuelos, algún día voy a probar hervirlos con sal, a ver si quedan mejor o peor. Bien, lo condimentamos, para ello pimentón, le pueden poner dulce o picante, yo estoy usando pimentón dulce, le voy a agregar también orégano seco, y algo picantito tiene que quedar, por eso le vamos a agregar ají molido, o como le dicen en otros lados, chile quebrado. Bueno, esto vamos a revolverlo, que todos nuestros sabores se integren, como hacemos siempre, y por supuesto, si te está gustando la receta, déjanos un like, animate a hacerla, probá, hace cosas nuevas, suscríbete al canal, déjanos tus comentarios, contanos qué te parece la receta, siempre tratamos de responder la mayoría, te diga casi todos los comentarios que nos dejan. Bueno, agrego aceite de oliva extra virgen, pueden utilizar aceite regular, también de maíz o girasol, esta le da más sabor, nada más que por eso le puse aceite de oliva, y apenitas, no mucho, le voy a agregar un chorrito de vinagre. El vinagre no tiene que ser invasivo, así que pongan poquito vinagre, no se vayan de rosca, porque después se pierda, digamos, la esencia del plato. Revolvemos bien, integramos todo, esto lo ideal es dejarlo marinar un buen tiempo, miren qué lindo que está quedando, ese es el pedacito de cuerito de cerdo, déjenlo marinar en la heladera, un par de días queda fantástico. Después de eso lo pueden servir o también, si les gusta, pueden comerlo y bien lo terminaron de hacer. Bueno, este ha sido el plato de hoy, espero que les haya gustado, les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.